Conclusión Conclusión ¿A qué vi es servida, monsieur Atú, esta transmisión? A denunciar un cierto número de porquería social, oficialmente reconocidas y recomendadas. Primo, esta edición de Sperma en Cantina, a denunciar, a denunciar, que ocupaba toda la superficie del antiguo continente indiano, una resurrección del imperialismo guerrero de la antigua América que hizo aburrir el pueblo indiano, antes de Colombo, de toda la precedente humanidad. ¡Herso! ¿Voy díte, monsieur Atú, cose veramente strane? ¡Sí! Yo dico una cosa strana, que los indianos, antes de Colombo, eran, contrariamente a cuanto se puede creer, un pueblo stranamente civilizado y que había conocido una forma de civilización basada en el principio esclusivo de la crudeltía. ¡Voy delirate, monsieur Atú! ¡Voy siete pazzo! ¡No estoy delirando! ¡No soy pazzo! ¡Yo vi dico que han reinventado i microbi para imporre una nueva idea de Dios! ¡Han encontrado un nuevo modo de hacer resucitare Dios y prenderlo su el hecho de su pervergiosidad virale! ¡No! 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 ¡ inspires! CP! ¡No! Benjamin 嚟